¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que nos compartimos trompos! Bueno, ya tardaba en pegarme un pillazo, eh. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al primer vídeo de esta nueva temporada del año 2016. Estamos en Aseto Corsa y estáis viendo el primer vídeo que he subido al canal en este nuevo año. Antes de nada, pues felicitaros el año, espero que todo vaya correcto y que siga más o menos como hasta ahora o mejor. Bueno, pues estamos en el circuito de Nürburgring, el circuito turismo o turist en Aseto Corsa. Hacía tiempo que no subía un vídeo de Aseto Corsa, el último que subí conduciendo era en RaceRoom, probando el Track IR5, que de hecho estoy con él ahora mismo. Y bueno, pues vamos a ver qué tal va este sistema de escaneo, como ya os expliqué en el vídeo anterior, en el Aseto Corsa, que no lo había probado. Hoy lo estoy probando por primera vez aquí con vosotros en el canal. Bueno, estamos con el Abarth 500, el nuevo que os lo voy a enseñar, el nuevo que ha traído el último Dreampack. Fijaros cómo puedo girar la cabeza un pelín para ir viendo el coche, os lo puedo enseñar perfectamente. Puedo mirar hacia abajo para que se vean los pies, volante sabelt, hacia arriba. Puedo mirar para donde me dé la gana, la verdad, como si estuviéramos dentro del coche de verdad. Y bueno, pues de lo que se trata es de dar una vuelta tranquilamente, tampoco correr, y probar el coche y probar el Track IR en el Aseto Corsa. Por ejemplo, si veo que tengo la vista muy arriba, pues solo tengo que bajarla un poco y darle al botón de centrado de lo que sería la visión, que podría ser por ahí, y ya estaríamos listos para arrancar. Este coche me parece que tiene el cambio en H, no estoy seguro, porque no veo por ahí la palanca. Pero fijaros que este sistema es una auténtica pasada para los juegos de conducción. Vamos a arrancar, que tampoco me quiero demorar demasiado, me parece que se sale por aquí, si no me equivoco. Y bueno, pues empieza una nueva temporada aquí en el canal, y vamos a ver que tal va el año. Espero que vaya como mínimo parecido al anterior, ya que el anterior no ha ido nada mal. Cosa que os tengo que dar las gracias porque pasamos de los mil y pocos suscriptores a los tres mil en este año. Y eso es gracias a vosotros que estáis aquí conmigo viendo las aventuras que voy teniendo, ya sea en el Arma 3 o en el Aseto Corsa, Project Cars y demás juegos de conducción, como el último o la última adquisición, que sería el Race Room. Bueno, os podéis fijar, podéis ver claramente que cuando hago un giro con la cabeza, pues se transfira el coche, así que tengo que tener cuidado porque hay veces que me pongo a mirar pa' la cuenca, y eso hace pues que en el juego también pase, así que tengo que tener cuidado, porque todavía no le tengo cogido el truco perfectamente. Bueno, como veis no está nada mal empezar el año probando el Abarth 500 este que nos han traído en el Dream Pack, aquí en el circuito de Nord Seife. Este tipo de coches pequeñitos, la verdad es que está... que te cagas pilotarlos. Miren con esta curva que está, es una curva que suelo hacer un tronco muchas veces. Parece que tiene un agarre excepcional. Venga, vámonos. Quinta. La verdad es que vaya como va pasando el tiempo, porque este año 2015 siempre lo comento con... con mis amigos de YouTube, con Noets, con Luisis, con DSA, con todos con los que compartimos... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Con los que compartimos trompos! Bueno, ya tardaba en pegarme un pillazo, ¿eh? Vámonos un poco atrás. Yo siempre lo he dicho, que conducir y hablar a la vez no es nada fácil. ¡Vámonos! Y como os decía, que... siempre les comento que este año se me ha pasado muy rápido. No sé si... con este 2016 pasará lo mismo. Pero se me ha pasado el tiempo volando, es la verdad. Tengo que mirar a ver si le puedo bajar un pelín el sonido de las ruedas. No me gusta que suenen tanto. Pero la verdad es que el coche va de una forma excepcional, me encanta. ¡Uy, uy, 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 uy! Tranquilo, hombre, tranquilo. ¡No te excites! A ver si vuelvo con el tema también de los directos, que lo tengo un poco abandonado. Que no estaría mal hacer quedadas para meternos aquí, por ejemplo, unos cuantos. Como hace el amigo Glosso, que le mando un saludo también. En su serie nos vamos de rutas con los suscriptores, en las cuales no he participado en alguna. Aunque, bueno, ya sabéis, los que me seguís habitualmente, los que formáis parte de esos 3.000 y pocos suscriptores, ya sabéis que el tema de los directos yo los hago en Twitch, en mi canal de Twitch, TVTV o como queráis. Ya que YouTube, pues, ha sido muy pro-YouTube para hacer los directos. Y a retomar el Construction Simulator, que lo tengo también un poco dejado de la mano de Dios, pero es que tampoco... ¡Acabo de bajar ahí! ¡Acabo de bajar ahí! ¡Uf! Bajé a cuarta a demasiadas revoluciones y eso ha hecho que se me atraviese el coche. Vamos, en definitiva, que a ver si seguimos con el canal fuertemente como hasta ahora y podemos, pues, aumentar un poco el tema de los directos. Que yo sé que echéis algunos de menos esos directos de Eurotrack, que los que estaba yo solo, porque la verdad es que estaba yo solo. Pienso que este año hemos hecho unos cuantos con Noets en los viernes de ruta, ¿no? O el convoy de los viernes. También tengo que probar el Eurotrack con el TrackIR, que no lo he probado. Solo entré a mirar a ver si funcionaba y la verdad es que funcionaba bastante bien. Que con el Eurotrack, pues, como no va a estar rápido, pues siempre es un poco mejor. A la hora de los cruces y todo eso, voy a tirarme aquel peralte. Bueno, va muy bien el TrackIR con el Assetto Corsa, ¿eh? ¡Uf! Increíblemente fluido. Voy por la cabeza un poco quieta, porque tampoco quiero forzar la maquinaria, pero cualquier movimiento que hago, ya veis, lo hace perfecto. Tener una zona muerta, que está ajustada por defecto, yo no la he tocado. Para que, lógicamente, pues tampoco sea algo instantáneo. Conviene también tener un poco de zona muerta. Me parece que por aquí es donde está el cambio de arrasal TS tan bestia. No es este, me parece que viene ahora. Después de esta curva de derecha-izquierda, ya hay un cambio de arrasal TS. Es este. Ahí está. Esto se hace a fondo todo, voy en quinta a tope. Pues esta. Y bueno, estamos llegando ya a lo que sería la recta final. Venga, muy bien. Bueno, pues fijaros qué guapo se ve el coche, es una auténtica maravilla. Podemos mirar los espejos retrovisores. Está que te cagas este track de arrasal. No me arrepiento de guardar nada de la compra, a pesar de que ha sido caro. Vamos a ir frenando, que nos tenemos que meter aquí. Y venga, vamos a aparcar. Ahí. Metemos punto muerto. Fijaros que... A ver, fijaros que yo puedo coger... A ver, que me estaba moviendo la silla. Yo puedo coger y acercarme al cuadro de instrumentos, como podéis ver. Eh, mirar... Un poco todo. Es una auténtica pasada, sí señor. Y nada, pues echarme para atrás, que si me echo bastante para atrás, fijaros, eh. Aquí estaría bastante atrás. Tengo lo que es la cámara que va encima del monitor, pues apuntando un pelín hacia abajo, por eso da la sensación de que me he subido para arriba. Pero si me voy acercando, ya podéis ver... Que me vuelvo a poner otra vez en el... En el sitio, ¿no? En el caso de que estuviéreis un poco lejos, pues solo tenéis que darle al botón que hace que os vuelva a poner el centro. Y ya estaríais, pues, mejor colocados. Que este sería un punto... Genial. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, como siempre. A ver, que os voy a ponernos una cámara un poco... Guay, para que veáis el... El coche del que estamos hablando. Yo creo que voy a dar marcha atrás. Y lo voy a aparcar... Voy a aparcar por aquí. Voy a usar la gota completa. Fijaros que llevamos un slick, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¿Cómo molan las llantas o zetas esas que lleva? La primera... Y vamos a aparcar aquí bien. Ahí. Vale. Bueno, pues ahí tenéis el Abarth que hemos usado en este vídeo. Espero que os haya gustado este primer vídeo del 2016. La verdad es que estaba un poco falto de contenido y tal. Y como siempre, pues me meto en el aseto Corsa y os hago un vídeo rápidamente para que podáis ver tanto el juego como las bondades de utilizar el Track IR5. Que como digo, es un periférico caro, pero que merece muchísimo la pena para todos aquellos a los que nos gusta disfrutar de este tipo de juegos. Así que nada, os mando un fuerte saludo como siempre. Estamos en 2016 ya y vamos a atacar fuertemente el año y surfear todas las olas que se nos presenten, por altas que sean. Venga amigos, os mando un fuerte saludo de nuevo y nos vemos en el siguiente. Pasadlo muy bien. Chao.